Esta conferencia de prensa tuvo como punto de partida la denuncia de Anaí y de sus compañeras. Estamos bien, pero la intención de esta unidad de 60 colectivas es expandir el mensaje mucho más allá de la denuncia puntual. Estamos hablando de acoso y maltrato dentro del contexto del trabajo precarizado. Esta visibilización se hace extensiva también al ámbito educativo. Estamos trabajando también con estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes. La persona aludida sigue trabajando en la Universidad de las Artes. Ustedes hablaban del Centro Cultural San Martín. No quieren nombrar a la persona, pero el que era director renunció el último 29 de agosto. ¿Continúa dando clases? Tengo entendido que sigue siendo el responsable de la cátedra. ¿Por qué decisión de no decir el nombre en tanto hay denuncia judicial? Son cuestiones legales y además Anaí ya habló bastante. Este es un caso que ya tiene relevancia pública y que además está en un proceso legal. No es necesario además mencionar de quién se trata. Lo más importante, repito, es hacer extensiva esta idea al sistema, porque lo que queremos modificar es el sistema desde la raíz. ¿Esta persona que acosó a Anaí sigue dando clases en el IUNA es realmente peligroso? Yo creo que este es un tema que deberían hablar particularmente con Anaí. El caso puntual, yo no puedo ser vocera del caso. Yo sí puedo ser vocera de esta acción y repito, somos 60 colectivas feministas y transfeministas de la cultura, del arte y de la educación. Y lo que estamos diciendo es que queremos terminar con el silencio y terminar con el amedrantamiento que se produce cuando una persona dentro de un ámbito laboral o de la educación decide denunciar a su superior por acoso o por maltrato. ¿Se están trabajando en otras denuncias? ¿Quién? ¿Ustedes como colectivo y con las demás colectivas? No, estamos trabajando para visibilizar todo esto que estoy diciendo, que es mucho más importante que una denuncia puntual. Particularmente en ese mismo espacio ocurrieron otras denuncias con otras compañeras de Anaí. Lo dijo Anaí recién en la conferencia. ¿Tasmín, por qué no apoyaron a la Antalya Jai cuando denunció violencia? Que nos hizo su apoyo y su voto fue media dudosa. ¿Qué pasó que no la apoyaron? Sí la apoyamos, la escuchamos muchísimo, yo la escuché personalmente muchísimo. Ese tema además ya está aclarado. ¿Qué opinas de las críticas que muchas veces se hacen al colectivo? Sí, sí, no, mortal. A tus pies. Rendido a tus pies. Rendido a tus pies. Las críticas que se le hace a veces a las actrices argentinas, algunas ya dejaron el espacio y demás, pero te pregunto puntualmente por las críticas. ¿Cómo lo toman ustedes y qué es lo que piensan? Yo creo que siempre que las mujeres se unen y empiezan a mover la estructura más antigua y más rancia del patriarcado, siempre vamos a recibir críticas, ya estamos acostumbradas. Y como ven, no solo no nos debilitamos, sino que nos fortalecemos, de manera que seguimos aprendiendo y seguimos trabajando con mucha humildad y con mucha voluntad de cambio. ¿Y han recibido una respuesta del denunciado? ¿Cómo? ¿Una respuesta del denunciado? ¿Y recibieron una respuesta del denunciado? Sí. No, la conferencia acaba de suceder, no, por el momento, en estos últimos minutos, no. Jasmín, por supuesto digo que es una acción política la que yo en el día de hoy, pero muchos se preguntan si Actrices Argentinas va a tener un posicionamiento partidario en este contexto. Actrices Argentinas es una organización apartidaria. Al mismo tiempo es multipartidaria porque por supuesto que dentro de las 400 actrices que somos hay distintas orientaciones, pero como bloque somos apartidarias y siempre vamos a manejarnos, somos activistas. El activismo no se alinea con ningún partido político, es activismo.